Muy buenos días, para la receta de este día usaremos 2 tazas de harina de todo uso cernida 5 huevos 1 cucharada de polvo para hornear y 1 pizca de sal 1 taza de aceite vegetal 1 taza de azúcar 135 ml de leche esta que esté al tiempo por último usaremos 1 cucharada de vainilla lo primero que haremos será poniendo el polvo de hornea la cucharada de polvo de hornea y la pizca de sal a la harina mezclamos un poquito mezclamos un poco y reservamos lo primero que haremos es llevar los huevos y el azúcar a la batidora los mezclamos muy bien primero un par de minutos en una velocidad baja después subimos 6 a 8 minutos a velocidad alta a 8 o a 7 los primeros 2 minutos es solo para mezclar después los otros 6 minutos 7 subimos a la velocidad 7 u 8 miren esta es lo que se busca en este mezclado ahora volvemos a encender pero a una velocidad un poco más baja yo la voy a poner a 4 y vamos a empezar a poner los líquidos yo en este momento voy a poner la leche pero no no así de un solo golpe y seguimos mezclando a esa velocidad en esa misma velocidad vamos a poner también la vainilla un momentito ya he puesto la vainilla ahí se ve un poco más oscuro entonces también ahora mismo vamos a poner el aceite he subido un poco más la velocidad ahora ponemos el aceite igual como pusimos la leche así en forma de hilo y que siga mezclando en este momento también ustedes pueden encender su horno a 360 grados Fahrenheit y también preparar su molde donde vamos a hornear muy bien mezclamos solamente un poco ya nada más bajamos de velocidad a esa velocidad baja vamos a ir poniendo el harina la ponemos en unas 3 partes yo agarré una cuchara muy chiquitita entonces va a ser en más partes ok la ponemos en unas 3 partes y luego ya les muestro así ha quedado la mezcla ahora la ponemos en el en el en donde vamos a hornear en el molde que ustedes han elegido yo tengo este y le puse ese papel ahí listo ahora lo voy a llevar al horno por 20 minutos después de 20 minutos vamos a ver si ya está saludos para la señora esmeralda pérez espero que le ayude esta receta en algo esta receta preparada con aceite espero que le ayude en algo y muchísimas gracias por suscribirse también a todos ustedes muchísimas gracias después de 25 minutos así quedó ahora en lo que dejamos enfriar preparemos lo demás que nos hace falta les dejo los ingredientes aquí ya está el pan frío por este lado tengo 3 cuartos de taza de azúcar glas aquí tengo mantequilla sin sal para poner una cucharadita una cucharada o una cucharada y media acá también tengo leche también para poner de una cucharada a una cucharada y media y tengo colorante para pintar ahora les muestro lo primero que hacemos es mezclar la leche es ir poniendo poco a poco leche al azúcar miren aquí solamente le puse una gotita de colorante y quedó de ese color en realidad se ve un poquito más oscuro no sé por qué de esta manera quedó nuestro pan que le llaman cortadillo en lugar de ponerle grajeas de las otras le puse de estas pero es igual ¿quieren ver la manita santa? miren me encantaría que lo probaran que lo prepararan y lo prueben muy esponjocito muy sabroso prepárenlo pruébenlo y luego me dicen qué tal les queda a ustedes por favor estas son solamente dos tazas y salió grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!